y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se tiene vamos y más a todos chicos y chicas pero bueno 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 buenos saluditos a todos y a todas pero que hace hoy el tío cara pepino saluditos a todos y a todas estamos donde nos encontramos hoy estamos en el país de las princesas y las princesas no se han enterado de que tío ha entrado porque si se enteran me echan chicos me echan seguro porque yo de princesa tengo poco soy más bien feitos y estamos en este pedazo de juego que no sé dicho cómo se llama se llama solo renaissance bueno bueno no lo he dicho bien pero bueno lo decimos ahí un poquito con la boca chica y que hacemos aquí pues tenemos unos nuevos códigos y vamos a ir a por ellos pero para que para que esos códigos pues para comprarnos cositas chicos en estas tiendas que tenemos aquí que mirar la tienda la verdad es súper rara porque mirar lo que venden o sea venden yuppie producto venden un antetic producto venden un random producto bueno bueno cosas raras chicos así que nada vamos a ir a por esos códigos pero lo primerísimo de todos ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que para qué para qué tío pues para jugar juntitos en los directivos cabeza pepino así que vamos a poner esos códigos donde tenemos que ir a colocarlos tenemos que ir al pajarito loco que lo tenemos en el lado derecho que os señalo y le pinchamos ojo que le damos ahí está perfecto y vamos a ir a por el primer código yo os digo lo que nos va a dar se viene y el primer código ahí lo tenemos es astro 2023 este código nos va a dar un montón de monedas un montonazo nos van a dar 45.000 monedas del juego creo que tenemos 395 así que copiarlo bien y redden que te quiero redden ahí está chicos código redden mira 45.395 bueno no nos han timado se agradece que raro que no se hayan enterado que estoy en el país de las princesas tío el manguidillo bueno que te vamos a ir a por el siguiente y último código así que suscribiros activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este juegaco vamos a por él y el último código welcome black welcome black todo juntito todo en mayúsculas y este código la verdad no sé lo que nos va a dar así que copiarlo bien lo pongo en grande se ve increíble en este juego me gusta y le damos al redden ahí está chicos código redden nos han dado tickets 2500 tickets bueno no está mal estos dos codiguitillos cabeza pepino jiji bueno gente pues espero que se han perdido los códigos ya sabéis un super like suscribiros y yo te voy de aquí porque están están avisando a seguridad seguridad hay un cabeza pepino muy feo y aquí sólo hay gente bonita adiós adiós chao adiós